Grandes de la costa Ya no digas nada, solo ama, solo calla En el pueblo a medianoche, arde, préndeme las alas Rómame su alma, no, 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 no En el pueblo a medianoche, somos tú y yo Admítate el incendio, tanto que sirve la razón El impulso y el deseo que dan la batalla hoy Te miro y sé que piensas que nunca te dio de besar Yo me animo y siente como queme el calor, de verdad Ya no digas nada, solo ama, solo calla En el pueblo a medianoche, arde, préndeme las alas Rómame su alma, no, 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 no En el pueblo a medianoche, somos tú y yo Ok, este es el momento donde ustedes cantan Esta es la parte importante de la canción Ustedes Eso Ven arde conmigo Ven arde conmigo ¡Vamos! 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 A la medianoche, somos tú y yo. Gracias por ver el video.